Estas fiestas, tu solidaridad tiene premio. Colabora con la operación Kilo Selfie de Radiotelevisión Castilla y León y los Bancos de Alimentos. Entrega tu aportación de aceite, leche, cacao o conservas en la sede del Banco de Alimentos. Hazte un selfie en el momento de la entrega y envíanoslo. Entre todas las fotos recibidas, sortearemos 20 cheques regalo de 200 euros. ¿A qué esperas? Haz tu aportación en tu sede del Banco de Alimentos antes del 2 de enero y participa en la operación Kilo Selfie. Hay 4.000 euros en premios.